¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento Suscríbete para no perderte ninguno Bueno, pues muy buenas a todos amigos en Manta del Comerciene Yo soy Gruden Y... A ver, ¿cómo deciros esto? El saludo continúa con que esto es mi canal Que conocí donde yo Gruden casualmente, tal como en el cine Metido videojuegos y temas de opinión personal Esto es algo de una película que se iba a llamar O se llama el proyecto Just League Mortal Y me han pedido que videojueccione a esto Bastante gente en los privados Os tengo que decir una cosa No soy muy partidario de Videoreaccionar a A proyectos fallidos ¿Vale? Porque es un poco injusto Injusto bajo el prisma De que esto Era... Seguramente eran pruebas de vestuario Esto no tenía por qué haber sido Finalmente El concepto que os hemos visto En esa posible película De Josh Miller Y hay cosas Me están diciendo De hecho muchos de los comentarios El tipo de que Mira que ridículo Mira... Mira... Mira que mal Y yo digo que si eres un fan del DCU No puedes verlo todo mal O sea... Una cosa está el tema personal ¿No? Pero yo aquí veo cosas Muy interesantes Este tipo Literal podría pasar por sinestro Antes de haberse encontrado con Parajax Pero no sé También un poco raro El... Obviamente Los trajes son raros Pero es que En los que han habido Tantos diseños Que ya No sé Aquí vemos al detective Demarciano Que parece ser Que Lleva Un traje Coraza Del tipo De te pones una coraza Con La forma De la criatura Que vas a representar ¿Vale? O sea Es como Coraza tipo Jugador de fútbol Americano Esta película En el 2009 Por ese aspecto Al mejor Se ha visto un poco Raro ¿No? Pero claro Teniendo en cuenta Que en esos tiempos El CGI Aunque existía Ya se había creado Iron Man Hall Y tal No se usaba Todo el rato En todas las escenas ¿No? Y claro Teniendo en cuenta Que Martin Man Hunter Tenía que interactuar mucho Con los demás actores Teóricamente Entiendo que lo han hecho así Luego Pero el diseño Quitando la concepción Física del mismo El diseño Parecía Muy fiel A los cómics De hecho Vemos Wonder Woman Wonder Woman Es una pasada O sea Para aquellos tiempos Es una pasada Aquaman Es Malditamente Bueno Bueno Quizás también Tiene un aspecto Muy degladiador Pero es que Es el aspecto Que ha tenido El Aquaman De los 90 El famoso Aquaman Pierde la mano Era así Básicamente Bueno Aquaman Pierde la mano Tenía realmente Toda esta parte De Metal Esperadlo con segundo Vale Aquí tenemos esto Y Amigos Aquí Mirad el diseño De Aquaman De los 90 Habrá gente Que ahora le parezca Herediculo ¿Verdad? Si Mirad el primer diseño De Jason Momoa Es una versión Es una versión De ese diseño Que mucha gente Tachará de Herediculo Pero es una versión De este El propio Jason Momoa Es una versión De este hombre De este Arthur Curry Solo que en plan Rubio Me cogieron Al actor Que es medio Hawaiano ¿Vale? O sea que Como me gusta Aquaman Pues oye Pues Lo veo un diseño Bastante cercano A la época Del 90 De hecho Esta Conman Era muy buena Esa es la Conman Violenta ¿No? Por así decirlo Así que Por concepto Pues Lo pongo por aquí ¿Veis el parecido Que tiene? Pero claro Aquí el tipo Pues le faltaría En la peluca Y La peluca Hace mucho De todas maneras Esto no tiene pinta De que fuesen Los Actores Esto tiene pinta Que es una Probe de Vestuario De Flash Como veis Es muy fiel A los cómics Lo que pasa Que la foto De mala calidad Y aquí Por la pose Parece lo que Es un Maniquí ¿No? Superman No es que No me guste El traje De hecho Superman El traje Me gusta Lo que pasa Que En este estilo De traje Con colores Tan vivos Hubiese quedado Bien El calzoncillo Por fuera O lo que hicieron En mano festil Hacerle Algo por aquí ¿No? Eso Este cinturón Aquí Como que Desentona Y te hace Como que Bueno Cinturón O falta de cinturón ¿No? Porque no se sabe Muy bien Si son dos piezas O tal Pero no lo veo Malo del todo O sea Obviamente Este actor No iba a ser El protagonista Son gente De prueba de vestuario ¿Vale? Porque tiene una cara Y un corte de pelo Que no pega con nada Ahora veréis al actor Y Batman Batman parece el de Batman Metal de ahora O sea Diez años antes Ya lo vieron venir Es que Yo creo que Batman Se nos hace raro Posiblemente Porque Viene a ser como una especie De Armadura ¿Verdad? Armadura medieval Casi Ya lo veréis ahora A lo que me refiero ¿Veis? Este es el actor Es Superman Y tiene aquí Un Cinturón Amarillo Y el tipo Este se llamaba DJ Kotana O algo así Me parece que Joder Es que Creo que es el peor O sea Hasta Nicolas Cage Llenaba más el traje No sé No me gusta nada ¿Vale? Se han hecho públicos También Estos diseños Que En un primer momento El diseño en sí El propio diseño Del traje Para un cómic No estaría mal Un diseño un poco distinto Todo esto Muy rojo Casi parece Superboy De la legión De superhéroes ¿Vale? Un traje así Extraño ¿Verdad? Para ser de la tierra Oris Nuestro universo ¿No? Parece de una tierra Alternativa ¿Vale? De una de las crisis infinitas Pero el diseño Está chulo A nivel de lápiz ¿Qué pasa? Que luego te encuentras Con su ejecución Y la capa aquí Es super extraña O sea La capa se la han puesto Aquí Muy muy rara Lo que es el cuello Que esto no parece tela Parece que la han puesto Como un peto De plástico Pero claro Son pruebas de diseño Y solamente Esto hubiese sido Remodelado Supongo que Para la posible película ¿Vale? Lo que sí que me cabrea Es que El diseño Del propio Batman Sobre el papel Es horrible Mirad Es que literal Parece Batman metal Es una armadura de metal Mirad Tiene sus placas Con armadura Y lo que no son placas Toda la parte Interna del traje Toda la parte De las piernas Es cota de malla Yo no sé Cómo pretendían Que este hombre Saltase Entre los tejados Igual dirán Que es una cota de malla De que es la De hecho Mirad Aquí los diseños Te hablan De la cota de malla Pues no lo sé Lo veo Esto me lo presentan En un El C-Wall De cómic Y hubiese Aplaudido Estos diseños Raros Porque a mí me gustan Mucho los diseños Raros Este Superman En un El C-Wall De cómic Realmente maravilloso Os lo digo Maravilloso Pero este diseño Y este actor Queda feísimo En este actor ¿Vale? Y la liga Está en conjunto En conjunto No se ve mal Lo que pasa Que hay que entender Que son las producciones Del año 2009 Y allí Como ya había dinero De por medio Pues se hacen Muchas pruebas De vestuario Hasta ver Cómo hubiera quedado No sabemos Si esto Porque no lo dice Iba a ser El resultado final De hecho Esta película Se desechó Por algo Y no sé yo Si era porque No cuajaba El vestuario O No lo sé Realmente Me parece interesante Comprender Lo que pensáis Vosotros De todo esto A mí el diseño Es como he explicado Que me gustan Otros que no Otros que no Se ven muy raros Yo creo que El que más desentona De hecho Es el propio Batman Batman Ese aspecto Tan Tan tanque Con los demás Gente Con trajes Tan livianos Queda extraño Porque Batman Tendría que ser Como el tipo No el más ágil Pero el que parezca Que se pueda mover mejor Y con una armadura No lo sé Ya lo digo Como diseño de traje En un cómic Mola Porque me gusta la cosa Si me preguntáis Sinceramente Si me hubiese gustado Ver una película De esto Os tengo que ser sinceros No lo sé No lo sé Porque ahora Claro Después de ver el DCU Después de ver a Henry Cavill Que para mí Es Kallel O sea Me parece Que fabuloso Galgadot Ben Affleck Y yo creo que es injusto Para esta producción Criticarla A malas ¿Vale? No sé lo que hubiera salido De ahí ¿Vale? Pero claro Es que Es una producción De hace prácticamente Nueve años Igual Pues ha estado chula En la película Igual no Pero teniendo en cuenta Algunos trajes De los superhéroes Tampoco eran tan malos O sea No los veo Tan malos Que nos puede provocar risa Hombre Teniendo lo que tenemos ahora Pues sí O sea Comparamos a ese Superman Con el Superman De Henry Cavill Pues provoca risa Pero no sé yo Si es muy distinto Aquaman Del que tenemos ahí Y Detective Marciano Al menos Si va a tener Un Detective Marciano Aquí no lo sabemos Si llegaremos a tenerlo Nunca Yo es que yo soy Muy fan de John Jones Y este tipo De lejos parece sinestro Pero total Pero total Pues nada Y a Flash Lo único que se le puede Criticar Es que sea tan Tan fiel A los cómics Que en persona Igual parezca raro No lo sabemos ¿No? Pero bueno También es verdad Que el Flash De Zack Snyder A mucha gente Le pareció Extraño Y quizás sea El personaje Junto con Cyborg Que más controversia Creo Pero bueno Si me preguntáis Que si en el 2009 Me hubiese gustado Ver una película De esto Os digo que Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y más sabiendo Que tendría que haber esperado Nueve años Para una adaptación Parecida Pero es mi opinión Me encanta De lo que pensáis Cada uno de los trajes Ya digo Son pruebas De vestuario Muchos de los trajes Que tanto nos gustan Ahora Vemos una prueba De vestuario Y quedan muy raros Porque les falta Algo de CGI Les falta Algún Arreglo Un cambio De decisión De algo Esto Es que ya digo Esto me suena A primera prueba De vestuario O una prueba De vestuario Temprana ¿Por qué? Porque no son los actores Pues nada más que decir Por ahora Me encantaría saber Lo que pensáis de esto Si os gusta el canal Y queréis apoyarme Dadle un buen like Compártelo con tus amigos Sígueme en Twitch Importante Para no perderte Ningún directo Porque la campanita de Youtube Va Y como va Y en serio Hace un ejercicio Como yo Desde el corazón Te hubiese gustado Ver en el 2009 Esta película Sabiendo Lo que verías Sabiendo Lo que verías Guiño Guiño Nueve años después ¿Sí? ¿O no? Bueno Ah Qué aburrido